Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias. Estamos listos para llevarles lo más completo en la información nacional, internacional y deportiva. Alan Alfaro, Edgar Galindo y Corina Ardón, les saludamos. Iniciamos con la información. Buenas noches, gracias por su preferencia. Iniciamos hablando de la sorpresa que se llevaron los trabajadores y pacientes del Hospital Roosevelt esta mañana. El presidente Otto Pérez Molina llegó para verificar la atención en ese centro asistencial. En repetidas ocasiones, los guatemaltecos se han quejado del servicio que brinda el Hospital Roosevelt, resaltando que existen carencias en casi todas las unidades del centro asistencial, como falta de medicinas, espacio, camillas y atención por parte de los trabajadores, situaciones que empañan la reputación del hospital y de las autoridades que lo administran. Ante ello, el presidente Otto Pérez Molina visitó hoy sin previo aviso las instalaciones, con el objetivo de conocer cuáles son las principales demandas de los pacientes, entre las que figuran falta de agua para tomar medicina y jabón para manos en los laboratorios clínicos. Quejas que a criterio del mandatario son mínimas. Hoy el hospital lo venimos a encontrar con el 95% de abastecimiento de medicina. Lo encontramos con el 85% de todos los materiales que se necesitan para laboratorio y con el 70% de material médico. Yo creo que son niveles aceptables para el movimiento que tienen estos hospitales todos los días y es un esfuerzo que se ha estado haciendo, no solo por el ministro, sino por el director del hospital. El presidente guatemalteco también mostró su apoyo al director de ese centro hospitalario, Carlos Soto, quien ha sido amenazado de muerte y lo instó a seguir adelante con su labor. Reiteró que cuenta con el respaldo del presidente y las autoridades de turno. Soto desconoce el motivo de las intimidaciones, pero afirma que continuará en el cargo, aunque deba contratar servicio de seguridad. En los próximos días podría acudir al Ministerio Público para presentar una denuncia por estos hechos. Y continuamos hablando del mismo hospital. Autoridades del Ministerio de Salud se refirieron al rojo de medicamentos y las acciones que se realizan para evitar este delito. Marco Vinicio Arevalo, viceministro de Salud, refirió esta mañana que al momento se han registrado 27 destituciones de personas que han sido capturadas robando medicamentos del nosocomio. Ante ello, indicó que autoridades del hospital firmaron un convenio para instalar 31 cámaras que se sumarán a las 20 que ya funcionan en esa institución. Por el robo de medicamentos han habido aprehensiones, han habido aprehensiones y destituciones, eso lógicamente, y eso ha dependido mucho de que se ha logrado en las salidas encontrarle medicamentos a algún tipo de personal del hospital. Los medicamentos e insumos sustraídos de hospitales son sueros intravenosos, antibióticos, anestesia, anticonceptivos, analgésicos y tratamientos para pacientes renales como bolsas de cloruro de sodio y equipos de venoclisis. Ayer le informamos sobre el traslado de un niño desde Quetzaltenango hacia la capital. Esto después de sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo. Su estado clínico sigue siendo reservado. El estado de salud del pequeño Gustavo Adolfo Chin, de 9 años, quien sufrió quemaduras de consideración en gran parte de su cuerpo ayer, sigue siendo delicado. El menor que fue trasladado de la ciudad de Altense hacia el intensivo del hospital Roosevelt en la ciudad capital, vía aérea, se debate entre la vida y la muerte. Autoridades del centro hospitalario refieren que las quemaduras fueron de segundo y tercer grado, lo que afecta directamente a su sistema nervioso y vías respiratorias. La falta de cuidado e irresponsabilidad de sus padres fue motivo para que el niño tomara un par de cerillos y los jugara junto a un galón de combustible. De manera preliminar, se tiene conocimiento que padres de la víctima se dedican a la venta de combustible de contrabando, versión que ellos mismos desmienten. Sin embargo, el Ministerio Público ha dado inicio a las investigaciones de oficio para determinar qué sucedió y quién es el responsable del hecho. El Gustavo Adolfo, cuando vino acá, sí, completamente quemado, ¿verdad? Se le colocó un aparato para que pudiera respirar y se le instauró de inmediato un protocolo de manejo para un infante con una quemadura tan alta, ¿verdad? Nosotros sí le diagnosticamos el 97% de quemaduras de segundo, profundo y tercer grado de todo el cuerpo. Es muy escasa área, no tiene quemaduras. En Misco y en la zona 10 de la capital, las fuerzas de seguridad reportan importantes capturas. Resalta el arresto de un hombre que supuestamente lideraba una banda de secuestradores. Agentes de la Fuerza de Tarea contra los Secuestros a través del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil han logrado la captura de José Carlos Sin Mejía. Él tiene 26 años, es apodado el Duende o el Bomba. El operativo fue exitoso al realizar un allanamiento en la colonia Villaflor, en la zona 6 de Misco. Se supone que el hombre era el cabecilla de una banda de secuestradores denominada Los Duendes, misma que había sido desarticulada parcialmente en febrero de 2013. 11 personas fueron capturadas en esa oportunidad. La PNC recibió la denuncia del secuestro de una menor de edad por quien exigían una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación. La Fuerza de Tarea contra ese delito montó el operativo y los sujetos pretendían recoger el dinero en efectivo en el bulevar El Naranjo, zona 4 de Misco. La PNC lo siguió y esa noche liberaron a la víctima. El supuesto líder continuó en libertad hasta este día y se cree que había estado viviendo en las cercanías de la vivienda, donde fue liberada la menor de edad. Por otra parte, en la cuarta calle de la zona 10 capitalina y después de una intensa persecución, la PNC logró la detención de presuntos integrantes de una banda de robacarros. Se trata de Abraham Ezequiel de León Samayoa y Josué Estuardo Oaxaca, ambos de 19 años y María Teresa Mendoza de 25. Todos transitaban en un vehículo con reporte de haber sido robado el pasado 24 de abril en San Pedro Ayampuc. En esa ocasión, el conductor del vehículo fue asesinado a tiros y la PNC presume que los hoy detenidos son los responsables del robo y asesinato. Les incautaron municiones para fusil y bolsas con marihuana. En el mismo contexto, después de una extensa persecución, la PNC logró reducir al orden a un hombre acusado de asaltar automovilistas en la zona 11 de la capital. Los agentes captores le decomisaron un arma de fuego. Cuando se implementaron las reformas a la ley y reglamento de tránsito en el país, se indicaba que el fin a esas modificaciones era para prevenir la comisión de hechos delictivos por ocupantes de motocicletas. Pese a ello, los asaltos realizados por motoristas están a la orden del día y hoy no fue la excepción. Tras denuncias de pilotos víctimas de robo en manos de dos motoristas, agentes de la Policía Nacional Civil iniciaron una persecución contra dos supuestos motoladrones, dando alcance a uno de ellos, quien fue copado en la colonia Quinta Samayoa, zona 7 de la capital. El aprendido fue identificado como Josué Adolfo Koch Yucuté, de 20 años, que en el momento de su captura portaba un arma de fuego. Las unidades lo localizaron a inmediaciones de la segunda avenida y octava calle de la colonia Landívar, donde inició una persecución a alta velocidad con unidades de policía, copándolo en la 12 avenida y octava calle de la colonia Quinta Samayoa, donde se le decomisó una pistola calibre .40 marca Six Sauer con el número de registro esmerilado, un cargador con 10 municiones útiles del mismo calibre, un teléfono celular, un chaleco con las placas M959CCR, que no coincide con la placa de la motocicleta en la que él se conducía, que es la 522BFZ, una moto de color rojo marca Yamaha. Otra persona más logró escapar a bordo de una motocicleta de color negro, sin embargo ya se están haciendo las investigaciones para lograr la captura de este otro individuo.